SER DE BROTUSA DE BROTUSA DE BROTUSA DE BROTUSA DE BROTUSA Sí, sí, ya estoy aquí como tres semanas. Me siento bastante en casa aquí. Bastante cómodo. Las horas son buenas. La comida es increíble. Buen café. Hay todo aquí. Es un paraíso. Pero eso para mí sí, me siento bastante bien aquí. Y yo quiero continuar. Es como un surf trip. Pero estamos trabajando. No. 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 Continuamos conociendo más de las bellezas del Salvador. En esta ocasión nos vinimos para la Ruta de las Flores, donde es posible encontrarnos un grupo de pueblos pintorescos y también el arte local. La Ruta de las Flores 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 La Ruta de las Flores